muy buenas tardes mis amigos le habla a mighty nicaragua nuevamente bienvenido a mi canal el día de hoy vamos para el super hacer un vídeo sobre cuánto se puede comprar con menos de 50 dólares vamos a ver si es prácticamente bastante o no espero que ustedes me acompañen durante este recorrido le estaré mostrando los precios también quiero decir que eso no determina exactamente el gasto diario que tiene uno dentro de un hogar porque eso ya sería otra cosa eso es diferente pero vamos a ver eso en este momento así que nos vamos a dirigir hacia el supermercado la unión que está acá por donde la virgen como unos 100 metros hacia el norte el super actualizado en el sentido de lo que viene a ser el pali y el maxi pali digamos que este es el tercero el segundo más cherry de ahí le sigue walmart que es siempre parte de los de csv de corporación de supermercados unidos que le pertenece pues en este caso a nicaragua o con sede en nicaragua en todo caso así que vamos a ver cuánto gastamos cabo recalcar nuevamente de que no determina los gastos que se hacen a diario en el hogar esto viene incluyendo sería lo de queso frijoles entre otros así como la leche posiblemente algo que no tal vez no estaba en el presupuesto como que se dio digamos una mantequilla una jalea el pan y otras cosas más que se compran a diario como un aguacate frutas y otras cosas tenemos pues lo que son frutas es a la sandita típica de nicaragua la tenemos a 50 córdoba ustedes pueden ver tomates criollos nicaragüenza 70 las 4 libras que es una mayita que está acá eso se vamos a convertir en dólares para que tengan una idea de cuánto es más o menos lo que se va a gastar acá y le voy a mostrar acá el área del licor esto está demasiado caro mira tenés el patrón silver en 4 mil 224 cuando cuesta como unos 50 dólares el tanker y cuesta lo mismo unos 50 dólares acá cuesta aproximadamente 1,105 tenemos el glenlivet el glenlivet cuesta 3,100 que es este que está acá menos de 100 dólares el glenfridish 1,870 2,650 el single mall de 15 años un johnny walker que no es de un litro cuesta 3,550 muy caro se cuesta como 27 30 dólares el johnny walker que no es de un litro cuesta 3,550 muy caro se cuesta como 27 30 dólares el red label allá cuesta no más de 20 dólares el deal wars cuesta 1,445 córdoba el bull cannon cuesta 3,480 el old park tiene una colección de ron flor de caña que está bien miren producto nicaragüense tenemos fricks cola que está 10 córdoba y la cola chadera 25.50 la botellita de menos de 500 ml pueden ver acá también la cola chadera 25.50 pueden ver acá también la cola chadera de dos litros a 56 un gran precio para dos litros de cola chadera está vacío acá la área de en sí en todo lo que es el super podemos ver acá también lo del pan este es el pancito que no compramos mucho nosotros a 64 córdoba antes 76 se ahorran dos entre comillas este café es bueno la verdad pero a mí me gusta el café el mejor cafecito nicaragua yo creo si es nicaragüense es el café selecto pero la inversión verde y es más caro se lo van a encontrar en esta área de acá y le va a costar 181 córdobas el de 400 gramos si tenemos el resto en 266 cordobas de 250 gramos está bien caro hace poco nosotros probamos el café que está acá este nicaragüense café y porque está a esta promoción de 2 x 310 pero nada me convenció el sabor la verdad y esto es de french vanilla o dark chocolate no yo creo que compramos el medium raw estas son cosas que serían extra que no viene incluyendo no que nosotros compramos a diario acá en lo que sería una venta o un supermercado una cosa que si compramos los nicaragüenses bastante digo yo acá sería el detergente por lo que viene en tamaños grandes como pueden ver acá tenemos varios 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 pues el que yo suelo comprar cuando vengo acá sería el swift porque es grande y cuesta 320 que está aquí como pueden ver también tenemos detergentes acá como 110 cordobas de 1500 gramos de que sedex bastante famoso popular tenés uno grandísimo en 237 cordobas se que está acá de 4.5 kilogramos casi 10 libras cositas para los perros la comida pues esto yo creo que digo yo que es más barato en las veterinarias o en otras buenas casas se la llegan a dejar se la llegan a dejar a ellos y tú simplemente compras por libra y está bien tenemos el papel higiénico en convencional que la verdad que nosotros compramos es el nevax porque es vendedor nevax de milhoja este viene en 4 acá cuesta 197 cordobas no está mal este jodido de 32 rollos cuesta 540 32 rollos este viene en 40 rollos 620 no está mal la verdad y acá llegamos al área de la leche por ejemplo tiene estas leches de almendras imagínate que cara 6 leches de almendras por 860 cordobas la que nosotros compramos acá podría ser déjame ver ya no tenemos la abuelita ahí hasta la nutrileti que cuesta 39 39 39 50 también la lala que cuesta 54 o sea nos gusta en este tipo de contenido porque normalmente vienen en bolsas pero esta mejor esta vamos a ver si compramos y acá vas a ver las de niños la de alizoya tenemos los cereales acá no sé ustedes si compran cereales pero mira este de 710 gramos a 266 cordobas su carita es buena y me gusta si estamos acá esto 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 es genial esto está perfecto pero el precio no sé 240 cordobas natural valley esto sí es algo que les recomiendo muchísimo que compren si ustedes quieren en algún momento como bajar bastante de peso todos los que son frutos secos en esta barra son geniales porque te va a ayudar a bajar de peso ok eso es lo que tienes que comer más si quieres bajar de peso y también en la misma vez puedes usar lo que sería la avena una venita en un cereal han probado esto en la avena de esta manera es caliente así que es rico voy a llevarlo una cuesta 82 cordobas esta si vamos a llevarlo una de ésta está en área de acá de los embutidos chicos tenemos déjame ver creo que cuando buscando jamón mira aquí está el peyca no se mira bien ahí lo tenemos me disculpan un poco porque a la misma vez que estoy grabando estoy viendo hacia adelante y no estoy viendo la pantalla los embutidos te van a cortar por ejemplo si el chorizo criollo que vamos a cada cuesta 50 cordobas el más grande 110 las salchichas que son buenas que me gustan son estas que dicen con chile chipotle son muy buenas cuestan 110 bienes si no me equivoco cinco ya como vienen cuatro horas es buena si la recomiendo en todo caso vamos a buscar los huevitos acá le voy a dar un pequeño tip para que vayan sabiendo si están viendo el vídeo acá hay un departamento en walmart que se llama investigador de precio este posición anda en la competencia grabando no como yo obviamente distinto ya les facilito el trabajo muchos de ellos creo yo esto andan viendo lo que es el precio de las cosas para así ver en ver pues la competencia como tienen los precios y bajar ellos el precio de la de los productos yo estuve en ese lugar hace un montón por eso lo vengo a decir por ejemplo mira acá tenemos el aceite el aceite de ámbar lo tenemos en 104 cordobas el litro 900 ml el aceite de soya 133 estos son más que todo como para aceite de oliva tú sabes esto es más saludable entre comillas no dicen que el mejor aceite el de girasol tenemos el azúcar 61 50 la san antonio en 74 50 la san antonio en 74 50 la 2 kilos la sala 19 25 la sal sol tener los frijoles de 4 libras en 191 cordobas eso está cariñoso yo me acuerdo cuando estaba apenas a 17 a 12 pesos y ahora no el arroz tenemos faizán 80 20 en 97 el tío pelón este lo hasta ahora lo escucho en 87 tenés la maseca en 30 cordobas con 50 centavos la cajita de huevos estas son las 15 unidades en 89 así que una cajita de 30 169 169 cordobas ya compramos creo que compré 30 unidades no estoy seguro hay que llevarle acá unas yogures para la niña vamos a ver que le compro pero no traen los precios pues ya les dije más o menos lo que hay acá y los precios como están acá de la mayoría de los productos así que ya les voy a decir más o menos cuánto gaste no no gaste menos de 50 dólares para que tengan una idea que está algo bastante económico claro considerando los salarios de muchos pues puede ser un poco caro pero es relativo eso depende de lo que ustedes quieran agregar porque hay personas que compran demasiado y eso es lo que hace que el precio o lo que ellos gastan pues sea exagerado y bueno bueno al final lo que termine gastando aquí mostrando el rotonda de la virgen lo que termine gastando fueron un total de 35.19 dólares no compre la verdad que mucho producto pero bueno espero le haya servido que hayan visto todos los precios ahí está un programa de la rotonda de la virgen no olviden de suscribirse a mi canal se les quiere todo mucho muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores y los que están por venir que tengan un excelente día y que Dios los bendiga donde quiera que esté todo lo que ustedes deseen se pueda cumplir hasta la próxima bye